Música El viernes 30 de octubre en el Centro Cultural Patria al Hombro de la Ciudad de Buenos Aires se presentó el segundo número de Mano a Mano, la revista de la UNAJ. Participaron de la presentación el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz, el economista Ernesto Matos, el sociólogo Gustavo Cuenin y el sociólogo y doctor en comunicación Aritz Recalde, quienes expusieron los principales argumentos de los artículos que integran el segundo número de la revista y debatieron acerca de la coyuntura política de cara al balotage del 22 de noviembre. Mirá, la revista básicamente lo que plantea son los grandes problemas estructurales no resueltos de la Argentina, de alguna manera un repaso de los 12 años de gobierno de reparación nacional y las deudas con respecto al porvenir en el marco de un proyecto independentista latinoamericano. El día de hoy es un día de debate y un espacio de encuentro para juntar voluntades, aunar voluntades de cara al 22 y dar vuelta al balotage. Bueno, yo creo que es una herramienta fundamental para pensar, ¿no es cierto?, para tratar de establecer lineamientos, para tratar de abrir el debate en todos los grupos que estén interesados justamente en defender los intereses del país. Porque la línea editorial de la revista va en ese sentido, ¿no es cierto? Todos y cada uno de los autores que escriben en esas revistas tienen en su gen justamente ese sentimiento de esa construcción ideológica y se tiran los temas como para que uno discuta, para que uno debata, para que uno piense cómo construir el país y lo que falta en esta época, en este momento tan importante como para pensar y decidir, ¿no? Uno de los puntos trascendentales acá es identificar muy bien cuáles son las industrias y las empresas que realmente tienen un proyecto que apunta a una devaluación y un ajuste y que para eso necesitan sus representantes políticos. En este caso lo representan el espacio de Cambiemos, cuando tratan de buscar la desregulación económica, la libertad de precios, la libertad en movilidad de capital y compra de dólares. Y eso es lo que representa, digamos, el aporte que hace la revista a esta discusión, no solamente centrada en la industria en la Argentina, sino también en cuestiones regionales, ¿no? Todos los universitarios hoy tienen la tarea primordial y urgente de salir a bancar la parada de luchar por la República Argentina, porque la situación que estamos atravesando es una situación casi al límite de la desintegración nacional. Tenemos que salir a pelear por la soberanía argentina profundamente desde los sectores universitarios y creo que esta iniciativa de la revista Mano a Mano claramente va en ese sentido. Bueno, la universidad tiene que estar al frente de la resolución de los grandes temas nacionales, para eso la universidad tiene alumnos, tiene una masa crítica de docentes, de investigadores, entonces es importante que dialogue con los alumnos y la comunidad nacional sobre cuáles son los ejes fundamentales de discusión política de cara al 22 y a la próxima década política en nuestro país y en nuestra región. ¡Gracias!